Brindido con un brindido, con un brindido, el muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó ¡Échale! Brindido con un brindido, brindido, el muro se cayó Y dando vueltas, 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 el muro se cayó con mucho sabor con mucho sabor con mucho sabor con mucho sabor ¡Listo! 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 ¡Listo!